A vos te gusta cuando el teturro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me asorte Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que se haga mi inicial en el casquito Sabes que a mi me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando el teturro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me asorte Terapia de choque, me gusta tu carita Vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no maco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita Vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no maco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita Vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando el teturro se pone guarro Mami, yo lo macumbeo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando el teturro se pone guarro Mami, yo lo macumbeo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando el teturro se pone guarro Mami, yo lo macumbeo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas, a vos te gusta cuando el teturro se pone guarro, mami, yo no marco un bebo pero amarro. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote, terapia de choque, me gusta tu carita, a vos te gusta mi culote, estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito, sabes que a mi me gustan los rochitos. Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas, a vos te gusta cuando el teturro se pone guarro, mami, yo no marco un bebo pero amarro. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote, terapia de choque, me gusta tu carita, a vos te gusta mi culote, estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito, sabes que a mi me gustan los rochitos. Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas, a vos te gusta cuando el teturro se pone guarro, mami, yo no marco un bebo pero amarro. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote, terapia de choque, me gusta tu carita, a vos te gusta mi culote, estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito, sabes que a mi me gustan los rochitos. Hoy quiero, a vos te gusta cuando este turro se pone guarro, mami, yo no maco un bebo pero amarro. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote, terapia de choque, me gusta tu carita, a vos te gusta mi culote, estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito, sabes que a mi me gustan los rochitos. Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas, marro, a vos te gusta cuando este turro se pone guarro, mami, yo no maco un bebo pero amarro. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote, terapia de choque, me gusta tu carita, a vos te gusta mi culote, estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito, sabes que a mi me gustan los rochitos. Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas, marro, a vos te gusta cuando este turro se pone guarro, mami, yo no maco un bebo pero amarro. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote, terapia de choque, me gusta tu carita, a vos te gusta mi culote, estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito, sabes que a mi me gustan los rochitos. Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas, a vos te gusta cuando este turro se pone guarro, mami, yo no maco un bebo pero amarro. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote, terapia de choque, me gusta tu carita, a vos te gusta mi culote, estoy soltera hasta que sea miniciel en el casquito, sabes que a mi me gustan los rollitos, a vos te gusta cuando este turro se pone guarro, mami, yo no maco un bebo pero amarro. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote, terapia de choque, me gusta tu carita, a vos te gusta mi culote, estoy soltera hasta que sea miniciel en el casquito, sabes que a mi me gustan los rollitos, a vos te gusta cuando este turro se pone guarro, mami, yo no maco un bebo pero amarro. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote, terapia de choque, me gusta tu carita, a vos te gusta mi culote, estoy soltera hasta que sea miniciel en el casquito, sabes que a mi me gustan los rollitos, a vos te gusta mi culote, estoy soltera hasta que sea miniciel en el casquito, sabes que a mi me gustan los rollitos. Eso lo baje si lo subas A vos te gusta cuando el tecturro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mi me gusta los rochitos Hoy quiero que eso lo baje si lo subas A vos te gusta cuando el tecturro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita, vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los ronchitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas O te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita, vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los ronchitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mi me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita Vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que se da mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita Vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que se da mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita Vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que se da mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita Vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que se da mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita Vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que se da mi inicial en el casquito Terapia de choque, me gusta tu carita Sabes que a mí me gustan los rochitos Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita Vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que se da mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Terapia de choque, me gusta tu carita Hoy quiero que eso lo barro Vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita Vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que se da mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita o te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea miniciel en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Pa' mí, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita o te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea miniciel en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que se da mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea miniciel en el casquito Sabés que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subarro A vos te gusta cuando el teturro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me asortes Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea miniciel en el casquito Sabés que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subarro A vos te gusta cuando el teturro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita, vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita, vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas Te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita, vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas Está buscando que este nene te sacuda Dale cuenta no combinó un cheto y una turra Y es imposible que de mi pinga te aburra No quiero A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita, vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea minicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea minicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea minicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea minicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea minicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea minicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea minicial en el casquito Sabes que a mí me gusta los guarro A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabés que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando el teturro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me asorte Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabés que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas A vos te gusta cuando el teturro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me asorte Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabés que a vos te gusta cuando el teturro se pone guarro Mami, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me asorte Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mi me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo suparro A vos te gusta cuando este turro se pone guarro Pa' mi, yo no marco un bebo pero amarro Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque, me gusta tu carita A vos te gusta mi culote Estoy soltera hasta que se da mi inicial en el casquito Sabes que a mi me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo supar